Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a un video de ASMR muy muy especial Como ya sabes, días atrás publiqué un video interactivo que te dejo por acá si los quieres volver a ver Donde han participado 16 personas o creadores de ASMR Ha sido la colaboración en español más grande hecha hasta el momento Y quiero aprovechar sobre todo para agradecer a todas las personas, los artistas de ASMR que han participado en este video Pero bueno, he querido hacer una compilación para mostrarles la participación de cada una de estas personas por dos motivos La primera porque me lo han pedido mucho y la segunda porque increíblemente también muchos de ustedes me han dicho que no han sabido cómo llegar a todos los finales diferentes O incluso hay personas que no les aparecen por algún motivo las tarjetas finales en el video interactivo En sí, bueno, para esas personas aquí está la compilación de este video Muchas gracias y que lo disfruten Un beso Hasta la próxima Hola Si me has elegido Es porque de alguna forma Yo soy la persona que te representa Así que tengo dos triggers Para relajarte El primer trigger Es Este El movimiento de manos En la pantalla Quitando Pensamientos negativos Y preocupaciones Suavemente Removiendo Removiendo Preocupaciones Ahora Es Por Tener Para Sea El O S S Como Es tan relajante porque las caricias también en la pantalla parecen caricias de verdad Y puedes sentirlas a través de la pantalla y es tan relajante Y otro trigger es este, los cubitos de madera Y es tan relajante 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 Y ya está Y ya está Y ya está No, no, no. No, no. Muchas gracias por elegirme y por mirar este video. Bueno, si has llegado hasta aquí significa que soy el ASMRtist que más te representa. Y lo que vamos a hacer en esta oportunidad son sonidos que representen mi canal, que ya seguramente conoces. Y vamos a hacer sonidos con agua, que eso suele ser bastante característico, ya sabrás. Así que comenzamos en 3, 2, 1... Ode. 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 ¡Suscríbete! 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 Si estás viendo este video es porque me has escogido o porque eres una hermosura de él bienvenido hola hermoso hola hermosa ¿qué tal? yo soy Elvira pero tú puedes llamarme él hola hola mi hermosura hoy estoy aquí para ti para ti para ti para ti para ti para ti para relajarte obviamente relajarte para relajarte 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 ¿cómo estás? mi hermosura linda ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? un poco más un poco de relajación visual para ti 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 hoy estoy aquí como he dicho para relajarte y tengo un trigger en particular que te va a encantar y es el sonido principal de mi canal y no es un sonido cualquiera es un sonido especial porque es el señor sonido un gotero el gotero hermoso y el más elegante no es así y es el gotero que te hará relajar ya tus oídos lo saben, no? que te va a hacer relajar a mi me encanta este sonido y sé que a ti también que te va a dar y yo vamos a escucharlo sin el antipop el antipop el antipop el antipop el antipop el antipop ¡Gracias! ¿Estás más relajada ahora? Espero que sí, mi hermosura Mil gracias por verme Besito Te quiero y lo sabes Bye bye Si me elegiste es porque ¿Quieres agüita para mi gente? Y sonidos con guantes Yo soy Molo No 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 Agüita para mi gente Agüita para mi gente Agüita para mi gente No 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 Relájate con estos sonidos Con estos sonidos Mis guantes en tus orejitas Sientes la suavidad de los guantes en tus orejitas En tus orejitas Relájate, relájate, relájate Con un poquito de agua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agüeta para mi gente hermosa Agüeta Yagüeta Agüeta Agüeta De oído, ha oído el agüito Me aguanto tus orejitas Esta orejita, esta orejita, esta orejita Ahora, las dos Me encanta Me fascina Y me domina Este sonido Gracias Gracias por ver mi parte Adiós Hola muchachas y muchachos del ASMR Si llegaste hasta acá es porque probablemente yo sea la ASMRtis que mejor te represente Y voy a estar haciendo el trigger de scratch Espero que lo disfrutes Voy a comenzar con la señora lata china Y ya está Y ya está quizás nos acompañen unos pajaritos que andan por mi casa me gusta grabar a la hora de la siesta así que suele ser la hora donde ellos también aparecen me gusta me gusta bueno, ahora vamos a seguir haciendo crachin con chester hay unos pelitos de mi perrita de aquí alrededor de chester y y y y y y Y ya está. 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 ya está. ya está. y 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 ya está. Hola chicos. y ya está. 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 ya está. y ya está.